5 autos super simples que simple y sencillamente nunca mueren. El primero de ellos es el Nissan Tidak, este auto se empezó a comercializar en América Latina en el año 2007 y tiene 3 versiones principales, bueno, hace años que fue descontinuado, Comfort, Emotion y Premium, siendo el último, la más completa de las que venían para esta parte del mundo. Se dejó de fabricar en el año 2012, siendo reemplazado por el actualmente conocido Nissan Verde. Es un auto exitoso en ventas en su momento, fue un vehículo bonito, fue un vehículo que además de todo tenía gran espacio interior, ahí como puedes ver sus puertas son enormes, terriblemente grandes, incluía versiones automáticas y un motor 1.800 cc, por lo general capaz de hacer 115 a 120 caballos de fuerza, motor transversal, tracción delantera, gran maletero, faros halógenos. Es un vehículo simpático que a mucha gente le gustó su propuesta, más que nada por el hecho de que sea bonito o feo, era por el hecho del espacio interior que tenía. El tamaño de las puertas del Nissan Tidak era un vehículo increíblemente espacioso, que esto pues era como dulce para la gente que estaba buscando un habitáculo grande, especialmente pues para cargar pasajeros, para cargar familia grande, para cargar familia numerosa o realmente gente que necesitaba espacio para cargar cosas. En Nissan Tidak siempre se comercializó como un auto sencillo, un auto simple, un auto resistente y un auto duradero. Si tú te lo quieres comprar, todavía existen muchos modelos de afuera vigentes, bien mantenidos, bien bestecitos y bien bonitos. Este auto venía en version hatchback, como los puedes ver en este momento, con los faros bastante alargados en la parte trasera, y en versión sedán con unos faros traseros un poquito más cortos, pero con un maletero separado del vehículo. Este auto simpático, el que más me gusta a mí, era el hatchback, y que realmente se ve mejor que el sedán, siendo el sedán el mejor comercializado. Así es muchachos, esta versión sedán que está en pantalla, era por lo general la mejor comercializada del Nissan Tidak. Pero aún así, dando a recalcar lo más importante para este conteo, su espacio interior, su durabilidad, su resistencia, pues y sus buenas prestaciones, a pesar de ser un auto muy económico, lo hacían un auto extremadamente exitoso, y bajo mi perspectiva personal, uno de los mejores autos simples, que nunca mueren, a pesar de que le pongas todas las pruebas por delante, a pesar de que le pongas pues todos los maltratos y todas las cosas malas que le puedes hacer a un auto, este no va a morir. Otro auto también súper simple, que no va a morir nunca, es el Volkswagen Gold. Este es un auto del segmento B, producido en Brasil, para América Latina, desde el año 1994, y se supone que reemplaza al ya clásico Volkswagen Scarabajo, como un auto de bajo costo. Hasta el momento, como lo puedes ver en su tercera generación, con algunas modificaciones, facelip en el medio. Y tiene pocas generaciones, pues porque realmente Volkswagen considera poco útil cambiar la fórmula del Volkswagen Gold, que está dando resultados bastante positivos, por lo menos en el tema de simpleza y la durabilidad. Incluye motores 1.600 centímetros cúbicos de 115 caballos de fuerza, y es uno de los más grandes motores del segmento, lo que lo hace pues uno de los datos más fuertes, y pues no tiene comparación. Ha demostrado durabilidad comprobada, no solamente en este año 2022, que ya está acabando, si no, ya hace más de 10, 15 años que se comercializa, la durabilidad de este auto ha sido comprobada por miles de personas. Es un motor 4 cilindros, como lo puedes ver ahí, fácil de trabajarle, fácil de cambiar los repuestos y los mantenimientos, y es un vehículo sencillo. Eso es sobre todas las cosas. Sencillo que es traducción directa de durabilidad y resistencia, porque aún así se malogra. Y aún así presenta alguna falla realmente importante, podría ser que la repares, que la cambies en poco tiempo. Este auto es sencillo por donde lo veas, tanto las puertas, como las llantas, la motorización y el sistema eléctrico. Otro vehículo que también es súper sencillo y nunca va a morir es el Suzuki Baleno. Este auto es un auto de segmento C, fabricado desde el año 1994. Tiene 5 generaciones a la actualidad, e incluye un motor delantero transversal de 1500 cc, de aproximadamente 103 caballos de fuerza, tracción delantera en absolutamente todas sus versiones, discos ventilados por delante y de tambor por atrás. En sus nuevas versiones incluye Android Auto, Upper CarPlay, y esta gran maletera que puede cargar hasta 3 maletas de tamaño regular, y un gorrito. Este es un auto que tiene mucho espacio interior, muy pocas pues calidades de plásticos, ahí vemos plásticos duros, un poco hostiles tal vez para muchas personas, pero esta es la fórmula mágica para que un auto sea resistente y duradero. Los plásticos duros son por lo general el material que más aguanta, que más se puede limpiar, y aquí podemos conseguir muchos pues de ellos, es un vehículo con una muy buena claridad con respecto al suelo, para que levante baches, piedras y normamoyes que puedas encontrarte por el camino, y además de muchas otras imperfecciones que puedes encontrar en la vía. Es un vehículo bueno, sí, es un vehículo súper simple, aquí vemos el maletero vacío para que te puedas dar una referencia de su tamaño, no es el más grande que vas a encontrar, pero por lo menos en el segmento es uno de los más generosos que también se puede ofrecer, y es un auto que dentro de todo y en sus generaciones pasadas, tanto como nuevas, es un auto bonito, un auto simpático, un auto que incluye LED delanteros, faros de proyector, faros neblineros, y muchas otras cosas más, porque esta es una buena propuesta de Suzuki en cuanto a seguridad y equipamiento. Otro auto increíble, realmente súper simple, que dura para siempre, es el Toyota Yaris. Este auto incluye un motor 4 cilindros, 1.5 litros de 107 caballos de fuera, transmisión manual de 5 velocidades, y para esta generación que estás viendo en pantalla, que es la generación pasada ya, incluía transmisiones automáticas convencionales. Como equipamiento general, este vehículo viene con faro de proyector, faros neblineros en sus mejores versiones, aro de doble tono, también es un vehículo que puede incluir en ciertas versiones muy específicas y muy raras, LED delantero, como estás viendo en esta pantalla, es un auto con mucho espacio interior, a pesar de ser un auto bien compacto, hay versiones de sedan, hatchback, como estás viendo en la pantalla en este momento, y es un auto simpático, con buena claridad con respecto al suelo, es un motor pequeño, y a pesar de que sea pequeño, y a pesar de que sea pues un tamaño promedio, es uno de los vehículos que más ahorra combustible, y esto ha pues convencido a más de una persona en poder comprarlo, para poder utilizarlo de una manera abusiva, de una manera constante. Ya fue rediseñado para el año 2023, hecho un auto un poquito más grande, ha crecido el Toyota Yaris en tamaño del habitáculo, en tamaño general, para poder competir con el Nissan Versa, pero también este auto que ves en pantalla, que es la generación pasada, que igual está increíble, bien equipada y bien bonita, así es que la consigues en estas versiones, es un auto bien válido, un auto bien justificado para mí, y para la gente que realmente está buscando economía, súper simple el auto, porque a pesar de que se ve complejo, bien equipado, bien desarrollado y bien bonito, sigue siendo tan simple como siempre lo ha sido, su mecánica VVT, ya reconocida por todos nosotros, es una de las más populares, y que goza de la mayor cantidad de repuestos, que puedes encontrar en América Latina, no solamente el Toyota Yaris, sino la RAV4, el Corolla y demás, son vehículos insignia, por su gran cantidad de repuestos, y fácil mantenimiento, imagínate pues entonces, si te consigues este bien básico, como lo puedes ver, puede durarte para toda tu vida, y el último auto que te quiero recomendar, es el Hyundai Verna, este pequeño auto, comparte plataforma, y componentes, con su hermano, el Kia Solut, tanto el Verna, como el Solut, son fabricados en China, para América Latina, y es que el Verna, tiene un gran espacio interior, y capacidad de carga, y cuando digo que este vehículo, está fabricado en China, está fabricado en China, bajo los, su previsión constante, pues sin monitoreo, de el conglomerado Hyundai y Kia, para entregar un auto, pues bueno y de calidad, tiene un amplio espacio, para las cabezas, las piernas, maleteros, y para todos los ocupantes, van a andar acá, bastante felices, si bien no son los mejores asientos, son bastante aprobados, de manera general, incluido un motor, 1400 centímetros cúbicos, cuatro cilindros, con tecnología MPI, 75 caballos de fuerza, se pueden conseguir, intermisión manual, como lo ves en pantalla, pero también, intermisión automática, lleva motor longitudinal, con tracción a las ruedas delanteras, e incluye de fábrica, aros de 14 pulgadas, dos bolsas de aire, como mínimo, y es un auto, súper resistente, comprobado, no solamente, por las personas que lo tienen, sino por los analistas, de diversos rubros, que han dado, pues la posibilidad, de probarlo, y también de hacerle mantenimientos, y han visto que le entra, tanto poco aceite, como uno de los aceites, más baratos, las bujías, también filtros de regulares, un auto que no solamente, gasta poco combustible, en general, sino que cuando le toca, hacer su servicio, cada 5 mil kilómetros, porque como utiliza el aceite, pues más barato, natural, tiene que gastarle, cada 5 mil kilómetros, es un vehículo, pues muy económico, no solamente repito, en el gasto de combustible, sino sobre todo, en su mantenimiento, servicios, es un auto súper simple, que te puede durar, el resto de tu vida, por favor, síganme en mis redes sociales, oficiales, Instagram, Facebook, y TikTok, aquí abajo, encontrarás un link directo, para que me puedas seguir, gracias, Chau.